Mírate niña que estás bien hermosa Y eso no se va a quitar Eres princesa Reina me tienes con tan valga Y ya te quiero llorar A tu piedad Ya no llores Y yo siempre voy a estar aquí Contigo yo me siento feliz Ya no llores Y yo siempre voy a estar aquí Y yo siempre voy a estar aquí Y yo siempre voy a estar aquí Mírate niña que estás bien hermosa Y eso no se va a quitar Eres princesa Mírate niña que estás bien hermosa Y yo siempre voy a estar aquí Y yo siempre voy a estar aquí Y yo siempre voy a estar aquí Y tú together